Hola queridos oyentes, bueno estamos aquí como todos los martes en Packaging Podcast y como podéis ver a mi espalda, hoy tengo una grata sorpresa para vosotros. Bueno, la semana pasada estuvimos en Enpack, una de las ferias que se realizan en España sobre Packaging. Y os voy a dar un pequeño recorrido, pero para que tengáis una idea, es una feria pequeñita pero muy dinámica. Está dividida en dos grandes áreas, una área dedicada exclusivamente al Packaging, a los envases y al embalaje y otra parte dedicada a automatización. Y los puntos a destacar, además de poder ver todo y cada una de soluciones que seguro estáis buscando y la vais a encontrar allí, este año está centrado sobre todo en el tema de sostenibilidad y automatización, que como sabéis son los dos ejes principales y tendencias del sector del Packaging. Espero que os guste. ¡Hala! ¡Venid conmigo! ¡Venid conmigo! ¡Venid conmigo, venid conmigo! Gracias por ver el video. ¡Hola queridos oyentes! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy tenemos una sorpresa. Hemos venido aquí a Enpac y estamos con nuestros amigos de Packaging Cluster y estamos aquí con Alex, su manager. Y hemos venido aquí porque van a hacer la presentación oficial de Packfinder. Y bueno, yo creo que es una grandísima oportunidad de estar aquí con ellos. Además, vamos a enseñaros un poquito la feria, pero yo creo que es mejor que estar aquí con Alex. ¡Hola Alex! ¿Cómo estás? ¡Hola Víctor! ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros otra vez más. Bueno, aquí he hecho un pequeño atraco con Alex y le he dicho, Oye Alex, ya que estamos aquí, vamos a hacer la presentación de Packfinder, que esta tarde van a explicar todas las novedades que trae la aplicación. Ayer estuvieron en Amsterdam, hoy aquí tienen una actividad vertiginosa. Y además de que luego les grabaremos y veremos todo el tema de la presentación, pues le he pedido que por favor nos explique cómo ve la feria, cómo les ha ido, cómo es el formato. Y bueno, y una conversación como otras veces hemos tenido. Bueno, Alex, gracias por este atropello, ¿no? Y a ver, vamos a... estamos en Pack, estamos aquí en diciembre, es una época... digo en noviembre, perdón, es una época rara. Pero bueno, yo, mi primera impresión sobre la feria es que está bastante dinámica, ¿no? Sí, la impresión de todos es que hay gente, que el sector se mueve. Debemos pensar que venimos de meses de pandemia, es decir, que hace meses que no había demasiados puntos de encuentro y había esta necesidad de encontrarse, de verse las caras y dinámico esta mañana y durante el día de hoy ha sido, seguro. Pues sí, de hecho, además hemos visto empresas de todo tipo. Hay muchos clientes del clúster que están aquí, bueno, clientes socios del clúster y hay actividades de todo tipo. Hemos visto robótica, hemos visto empresas de packaging, hemos visto empresas de protección, procesos, software, ¿no? Bueno, como feria, ¿cuál es tu impresión del funcionamiento? ¿Cómo está estructurado? Nuestra impresión es que es un funcionamiento de dos días, es decir, muy ágil, un espacio que no es demasiado grande, donde los stands se puede visitar cómodamente toda la feria durante un día, es decir, es un formato ágil y que gusta a las empresas, tanto a los asistentes como a los expositores. Y la verdad es que es una feria que se centra mucho en proceso. Hay una parte de logística importante y todo lo que es proceso industrial de automatización y tecnología, no tanto en producto. Yo creo que aquí en Empaque hemos visto cosas ya interesantes. Sí, de hecho, puedo deciros que ha habido una parte de automatización y logística muy interesante. Yo, incluso, para próximas veces os animo a visitar toda la parte de automatización, donde se ve ya un poco el incipiente o la incipiente industria 4.0 y la integración con otras aplicaciones, en este caso de software, que yo creo que es el camino, ¿no? Cuando hace unos meses estábamos hablando, bueno, estabais hablando vosotros de cuáles eran las tendencias, pues una de ellas justamente era esta, ¿no? Aparte del tema de la sostenibilidad, que vemos que hay muchas empresas que están hablando justamente de plásticos reciclados, se está cuestionando todo el tema de la norma, pero bueno, vemos que hay una gran presencia, ya no solamente del cartón, ¿vale?, que es un sector muy importante, pero a mí lo que me ha sorprendido, no sé si sé a ti, es la gran cantidad de empresas del sector plástico ofreciendo un montón de soluciones sostenibles, ¿no? Sí, bueno, aquí yo diría que vemos dos cosas. Como las empresas están ofreciendo productos relacionados con la sostenibilidad, y aquí la industria plástica pues tiene mucho que decir y ya está haciendo soluciones. Y después una cosa que también me ha llamado la atención es ver como empresas industriales que hacen producto están derivando hacia el mundo del servicio. Antes veíamos una empresa que imprime etiquetas, centenaria, como esta empresa ha creado una empresa de software. ¿Por qué? Porque el software es donde está el control de la trazabilidad, la garantía de que ese producto es original, es decir, que las empresas, las que pueden hacerlo, pero ven oportunidad de negocio en ofrecer servicios, siguen imprimiendo etiquetas, haciendo producto, pero sobre todo lo que está permitiendo la tecnología y la industria 4.0 es también ofrecer servicio a los clientes, ¿no? Yo creo que esto también lo estamos viendo aquí en Enpac y lo vamos a ir viendo los próximos años en distintas modalidades, pero... Sí, a mí me ha sorprendido que... acércate a... sí. Perdonadme, es que al pobre lo había cortado y no me había dado cuenta. La verdad es que cada vez más hay empresas de software, empresas integradoras, donde estamos viendo que el sector del packaging tradicional, donde simplemente ofrecían un envase o un empaque para proteger, ya se les ha quedado pequeño, ¿no? Están ofreciendo otro tipo de servicios como conectividad, como IoT, temas de software en la nube... Y yo creo que, como vimos hace unos meses, es que es lo que está por venir, ¿no? Es que es el presente, ¿no? Sí, sí. Y si no lo hacen las empresas actuales, lo hacen emprendedores y después colaboran, como hemos visto en muchísimos casos. Porque la empresa lo que tiene es la financiación, es el acceso al mercado, es el conocimiento y después estos nuevos emprendedores a veces son los que aportan las nuevas ideas, ¿no? Es decir, lo veremos en distintas modalidades, pero sí que vemos como el sector se está transformando. Es un sector, yo diría, innovador y, bueno, vamos a ver los próximos años como todo esto se acelera, todos estos cambios y empresas que hacen producto pasar también a hacer servicio. Yo creo que va a ser una tendencia que lo vamos a ver, ya lo estamos viendo en Enpac, pero lo vamos a ir viendo... En los próximos años, en la siguiente feria y los siguientes años. De hecho, es curioso porque hace unos días tuve la suerte de poder ver cuáles son las tendencias en intralogística, ¿no? Que mezcla un poco la logística con el packaging y justamente hablaba de eso, de cómo las empresas están transformándose hacia el servicio para dar ese valor añadido que hasta la fecha no estaban dando. Sí, sí, todo está también muy relacionado. Es decir, la primera visita que hemos tenido en el stand hoy era una empresa de logística. Decía, yo tengo que conocer de packaging para dar soluciones a mis clientes cuando mando cosas, ¿no? Es decir, que en el fondo las cadenas de valor hemos visto que son globales, pero no tan solo globales, sino que ya se cruzan entre ellas. Y todos tienen que saber de los negocios paralelos y el packaging ocupa un papel fundamental en todos los sectores, yo diría. Pues nada, y ya para terminar, ya que no le hemos dado el protagonismo que toca, aunque lo hemos mencionado, hoy estamos con la presentación de Packfinder. Yo creo que es un ejemplo más, ¿no?, de digitalización. Bueno, ¿cómo lo veis vosotros? Entiendo que con ilusión, ¿no? Sí, con ilusión. Este es un proyecto que desde los inicios el cluster ha ayudado a llevarlo a cabo. Se trata de un proyecto de digitalizar los envases en 3D, es decir, que sea una plataforma donde estén disponibles miles de envases en 3D, donde cada uno se lo pueda customizar, personalizar y hacer un pedido al fabricante, a fabricantes europeos. Sería como mapear toda la industria europea de envases, pero hacerlo desde una óptica muy interesante, que es desde la perspectiva del cliente final, que muchas veces pensamos en los proveedores, nosotros como industria, ¿no? Vamos a mostrar desde un punto de vista de proveedor, aquí se hace desde un punto de vista ya de, pensando en el cliente, ¿qué necesitan las marcas? Necesitan verlo en 3D, personalizarlo, saber dónde se ha fabricado y demás. Y bueno, estamos en el inicio, esto lo hemos hecho con una startup que se llama 3D Click, y como comentabas al principio, se presentó ayer la plataforma en Ámsterdam, hoy aquí en Madrid, y esperemos que en los próximos meses y años tenga recorrido para ir aglutinando toda la oferta de fabricantes a nivel europeo de envase y embalaje, y que sea un portal, un punto de encuentro entre los clientes y los fabricantes. Pues nada, queridos oyentes, bueno, no vamos a enrollarnos mucho más, yo sí animarnos a ver este formato de feria, es muy interesante porque está concentrado en un único pabellón, pero veis todas y cada una de las realidades del sector, así que os invito en otras ocasiones a seguir viniendo aquí a Impact. Muchísimas gracias y como siempre, nos vemos el próximo martes. Gracias Alex por este atropello. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, chao. 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 Chao.